bueno aquí vemos cómo ha quedado el ascensor con sus pulsadores botón arriba y botón abajo y los indicadores de que está subiendo y de que está bajando y aquí vemos cómo ha quedado la cabina llegamos y cerramos así sencillamente y aquí ha quedado el pulsador, lámpara, cielo en pvc rodachines, puertas colgantes, fáciles de operar arte de industria Haber bueno aquí vamos a hacer el ensayo de las luces pilotos que indican que el elevador está accionado y que va subiendo o va bajando por ejemplo aquí lo vamos a poner a que suba el tercer piso que es esta área y ya vemos que efectivamente está llegando y automáticamente para y se apaga ahí es entonces ok aquí vamos a ingresar y si no hace así por ejemplo acá si no se cierra él no baja pero apenas se cierre ahí se derró entonces ahí sí baja y se indica que está bajando ok cuando llegue al segundo piso, piso intermedio él para y se apaga la luz piloto ahí va ok bueno el ascensor aquí vendría cubierto una pared y aquí hasta allá para que la entrada que por acá esto va a quedar de 1.50 por 1.20 el hueco ya entonces aquí se alarga 30 centímetros porque tiene 1.20 por 1.20 ahí se tiraría una pared a ras de esto arriba entonces viene una unión, un perlín o algo así fuerte para de ahí ampliarse, pegarse uno con el motor y eso bueno aquí estamos haciendo el marco o cuadro para lo que es el desplazamiento, el carrito para el desplazamiento del ascensor acá va un eje para las llantas lo mismo allá va a llevar de estos las joyas soportan 1.5 toneladas tonelada y media acá y otra acá para poner el cable guaya estos son los rieles guía sobre los cuales se deslizan los arrodamientos arrodamientos las llantas y acá estamos haciendo el cuadro base o el piso de la cabina este piso de la cabina aquí ya entonces vienen los elementos verticales para armar ir encerrando la cabina vamos a ir paso por paso con este ascensor vamos avanzando con el carro para el ascensor aquí tienen las llantas de costado y aquí va a ir la cabina a partir de acá está atornillada de ahí aquí vemos como vamos avanzando con la cabina tenemos que estas puertas pasadorinas se abre aquí va borrada en lámina por dentro el sistema de rielos las guías inferior tenemos unos bujes en plástico para que ruede silenciosamente igualmente esta queda es forrar comenzar a forrar vamos avanzando con las puertas con el ascensor y tenemos el ascensor con el carro transportador que soporta la cabina y la hemos asegurado internamente con tornillos y de ante de las llantas en este sentido cuatro llantas y cuatro allá vamos a ver como va avanzando con las bandejas que le vamos a incorporar adelante este es el piso piso a lo medio y vamos avanzando con las puertas con el elevador ascensor ya estamos a las llantas al sistema de rielos en algún momento para hacer mantenimiento con las llantas abajo para la pierna aquí estamos haciendo el ensayo para el carro para el ascensor con el desplazamiento de la cabina lo estamos mostrando en horizontal y rueda muy bien sin obstáculos sin obstrucciones vemos como funcionan las llantas laterales y transversales aquí vemos que sin problema y con suavidad se desplaza aquí está la estructura de soporte para el ascensor sin problemas ok ok y y y y y y y y Bueno, aquí estamos haciendo el ensayo del ascensor elevador de industria Haber y aquí vemos cómo se comporta este ascensor. Estamos haciendo pruebas preliminares. Ok, vamos a seguir detallando, buscando los detalles para que quede a punto. Bueno, aquí en el ascensor tenemos la conexión de la botonera. Y entonces de normalmente cerrado el stop sale una derivada para la parada de parada de subida. La parada de subida del contactor de subida. Igualmente hay otro interruptor de apoyo de parada por si este falla en algún momento internamente. Este lo, vemos que este lo apoya. Así mismo por eso tenemos doble cable guaya para que haga un apoyo. Tengo un apoyo por si sucede algo con alguna guaya. Aquí estamos terminando las puertas para el ascensor, la contrapuerta del ascensor. Aquí lleva vidrio y este es el sistema de cierra puertas. Este cierra la puerta inmediatamente no la abre. Entonces ya se va a cerrar automáticamente sola a través de este brazo hidráulico. O sea, podemos regular la tensión y la apertura rápida o lenta de la puerta. Bueno, aquí estamos terminando, preparando los marcos para las puertas que estamos pensando en instalar aquí. Puertas con brazo hidráulico que se cierren por si solas. Entonces aquí vamos a hacer un reforzamiento en perlines, dado de que esto está hecho en dryball, en construcción liviana seco. Estos perfiles son muy delgados, entonces la idea es ponerle algo fuerte aquí para que resista la fuerza y el traje en diario. Aquí ya vemos cómo se está encerrando esto, estamos dándole forma aquí. Bueno, aquí ya estamos terminando la encerra del tercer piso del ascensor. Ya vemos cómo queda la cabina totalmente encerrada con la puerta autoajustable. Vémonos por el final. Bueno, aquí estamos de parte de Industria Javer terminando en los últimos detalles el ascensor de tres pisos para un restaurante. Esta es el área de la cocina, aquí va a ser la cocina. Y, aquí vemos que el ascensor, aquí vemos la cabina. Tenemos un brazo hidráulico que, después de que uno entra, se cierra. Ahora, tenemos un sensor de presencia en este punto. Sensor de presencia, lámpara LED. Aquí, por ejemplo, vemos que se cierra sola. Aquí podemos ajustar. Y vamos hacia arriba. Aquí ya estamos llegando al tercero. Vamos a ver cómo se posiciona. Aquí llegamos. Abrimos. Y, aquí estamos más o menos a nivel de piso. Aquí vamos a instalar la puerta con el vidrio en este instante. ¿Qué? Hablan en el fondo. Con el fondo. Hablan en el fondo. Gracias.